Avance del capítulo del día lunes del señor de los cielos 9 Y bueno, Belén tiene que cuidarse de ahora en adelante Porque Aurelio Casillas le ha dejado las cosas bastante claras Los amigos de mis enemigos también son mis enemigos Entonces sí, esto no le gustó para nada a Belén Puesto que Aurelio de la nada le sacó el tema que se tenía guardado desde el principio ¿Qué te traes con los colombianos? Porque yo sé que hiciste negocios con el colombiano Milton Jiménez alias El Cabo Y bueno, Aurelio Casillas dejó advertida a Belén Y de ahí en fuera pues no vimos nada más del avance Entonces a ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que pasa Esto nos deja un poco ahí de misterio Pero bueno, ¿qué más podemos decir? Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Y así mismo también estén pendientes para el capítulo del día lunes Así mismo el capítulo del día de hoy viernes lo voy a subir mañana para que estén pendientes Enteramente completo para que lo puedan disfrutar desde la comodidad de su casa De mi parte es todo, adiós